hola en este vídeo veremos asuntos relacionados con la defragmentación de discos me he dado cuenta que a lo largo de los años que llevo como usuario de computadores de que los amigos y las demás personas que me rodean no defragmenta su disco duro y muchas veces porque no tiene la más mínima idea de lo que significa explicaré primero en este vídeo qué significa de fragmentar y por qué es necesario realizarlo cada cierto tiempo en primer lugar explicaré qué es lo que se entiende por fragmentación de archivos existen dos tipos de fragmentación de archivos la interna y la externa en esta ocasión me dedicaré a la fragmentación externa solamente cada vez que uno escribe un archivo en el disco duro éste se almacena en pequeños fragmentos llamados clusters lo normal es que si el disco está con mucho espacio disponible la escritura de un nuevo archivo se realiza a través de clusters contiguos pero qué pasa cuando nuestro sistema operativo nos informa de que tenemos poco espacio del disco duro fácil ejecutamos el liberador de espacio en disco o el sensor de almacenamiento y borramos todo lo que podemos borrar dejando espacio suficiente como para que el equipo pueda seguir escribiendo sin embargo muchas veces este espacio libre no está repartido de manera contigua por lo que estos clusters libres están dispersos alrededor de todo el disco duro y esto significa que al escribir un archivo nuevo de un tamaño considerable éste inevitablemente quedará fragmentado ahora imaginemos esto a gran escala si usualmente instalamos y actualizaciones de sistemas operativos con el disco duro saturado la cantidad de archivos fragmentados será enorme con la consecuente degradación del sistema operativo incluso a veces la fragmentación de archivos puede ser tan grosera que ni siquiera la memoria virtual puede funcionar correctamente el disco duro es un dispositivo muy lento respecto a la memoria o procesador y aunque tengamos procesador más rápido del momento en todo orden de cosas siempre tendremos que ir detrás del más lento según el uso que tú le das a tu pc recomiendo de fragmentarlo cada cierto tiempo una semana si lo ocupas mucho un mes si no lo ocupas demasiado existen herramientas de software que permiten reordenar los archivos y colocarlos de manera contigua incluso hay algunas utilidades que ordenen los archivos que no tienen fragmentos dispersos y lo ubican en la zona más rápida del día para ello que ver un poco de física el disco duro gira a una velocidad rotacional medida en rpm esto es constante dado que ves usted o la velocidad transgencial en este caso sería la velocidad de transferencia es igual a omega por erre omega es la velocidad de rotación y erre el radio del disco al igual que en un carrusel los archivos que están en la parte más externa del disco se escriben y leen más rápido desde la imagen la zona más externa del disco es la que se transfiere más rápido por lo tanto la zona más rápida y es y algunos sistemas de desfragmentación permiten colocar estos archivos en esa parte los archivos de sistema principalmente finalmente porque es bueno realizarlo cada cierto tiempo mientras más seguido se haga la desfragmentación menos tiempo se demorará cada vez y los archivos se mantendrán en condiciones óptimas por tanto el computador no demorará tanto en leer y escribir archivos en la actualidad las unidades ssd o unidades de estado sólido o solid state drive funcionan con una memoria tipo flash que provee mayores velocidades prescindiendo de partes mecánicas lo que conlleva a una mayor velocidad de transferencia de datos en los equipos espero que este vídeo le haya gustado nos vemos en una próxima oportunidad adiós